Bienvenides a mi vida, pasen Son las 8 de la mañana, hay que hablar bajo porque todavía no le desperté a Pipi para el trabajo Voy a hacer café para mí, café para él, voy a entrar en la computadora a estudiar Y después a editar, así que, feliz mañana para ustedes, feliz mañana para mí Nos vemos cuando a mis quehaceres Nos voy a mostrar cómo va el desayuno ¡Suscríbete al canal! 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 holis, sigo en lo de Flor son las 6 y media de la tarde estuve aquí todo el día, o sea, literalmente a las 11 de la mañana salí de mi casa Flor está ahí, atrás de la cámara porque ella está trabajando porque ella sí tiene cosas para hacer y gana dinero y estábamos acá pensando en que yo soy muy buena hablando entonces debería empezar a hablar sobre cosas en mis videos es algo con lo que yo estoy de acuerdo pero que Flor siempre me dice que tengo que hacer porque bueno, ella me ve desde afuera y justo hoy estábamos hablando al mediodía cuando todavía estaba Fausta del... no me acuerdo por qué lo estábamos hablando con Fausta acá porque Fausta no estudia pero bueno, entre conversación y conversación surgió esto de ser estudiante en cuarentena y cómo nos pega o nos... cómo nos atraviesa en realidad porque yo estaba frustrada como muchas veces en mi vida muchas mañanas de universidad mañana voy a estar más frustrada porque los martes justo son los días que más odio y cada vez que me frustro vengo y me quejo con Flor obviamente porque bueno con quién más me voy a quejar es mi persona más cercana que además estudia igual que yo de manera virtual en este momento de la vida y pensaba en cómo o sea, a mí particularmente lo que me pasaba hoy era que un profesor una cátedra en realidad porque son más de un profesor un buen azote de ventana cómo mandan trabajos prácticos uno atrás del otro pero no mandan devoluciones de las cuales nosotras pudiésemos partir para mejorar a la hora de hacer el siguiente trabajo y me interesa como poner en discusión esto cómo cómo se están sintiendo atravesados estudiantilmente ya sea del lado de docente como del lado de estudiante del lado de ayudante del lado de o sea todo lo que implica el ámbito educativo hoy cualquier persona que esté metida en ese ámbito se está sintiendo atravesado de alguna manera qué onda ustedes qué onda vos que estás viendo ¿entendés? y se puede hacer algo al respecto o sea, creo que siempre que me quejo de la facultad en esta situación que para mí es horrenda yo realmente no disfruto de estudiar de esta manera siempre son más preguntas que respuestas y siempre son como reflexiones abiertas porque en realidad no sé si hay algo que se puede hacer al respecto creo que por eso me quejo también porque es la única manera de canalizar que igualmente después me tengo que sentar a hacer lo que tengo que hacer y después de estos tres minutos de bajón me voy a retirar me voy a retirar esperando que alguien comente cómo se siente para abrir la reflexión y poder hablar de esto mañana de nuevo o de otros temas porque no holis siendo las siete y diez de la tarde me estoy volviendo de lo de flor a mi casa hace muchísimo frío aquí el árbol luz nos vemos cuando esté dentro y si pasa algo acá me ven con las compras que hice hoy en la mañana cuando les dije que salí este es manti pensando que hay algo para ella en las compras pero déjenme mostrarles a manti y a ustedes compré queso porque esta noche voy a hacer lo que puchan es el calefón perdón es que es lo que se está bañando bueno queso para la comida que voy a hacer chicas pidas con crema jabón para la ropa este debe tener un delicioso barbacoa porque la amamos compré mangarina banana y estos rabanito mañana sabéis la ensalada que me voy a comer chocho estoy y este paquete rosa es la yerba con pepito vamos canarias clásicas y nada tengo un tipo que me la mantiene así que aquí está hoy fui a su casa a buscarla eso es todo nos vemos cuando termine mi día chau 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 ¿cómo desinfectaron? holis bueno son las 11 de la noche nos vamos a dormir porque yo no sé si se nota pero estoy cansada no me bañé hoy y no me importa no me avergüenza decirlo mañana será otro día espero aparecer más por acá porque estuve bastante desaparecida hoy me separan disculpar mañana veremos que para el destino tengo clases a la mañana bien temprano y tengo que estudiar un poco más para el parcial para el que ya estuve estudiando hoy así que eso la mañana va a estar consumido básicamente está como a las 2 de la tarde seguro pero después vamos a ver si hago algo porque encima no puedo ni lavar ropa ni nada porque está horrible entonces no puedo hacer cosas de más de casa y dar tips pero bueno veremos que sucede nos encontramos hey espero que hayan disfrutado el video de hoy muy divertido nos vemos los espero las espero todos los días a la misma hora por el mismo canal para ver el mismo rostro